El Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, y el Secretario Federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunciaron el retorno de Los Ángeles Verdes a las carreteras michoacanas. El Gobierno Federal, a través de la SECTUR, dará siete patrullas, y Michoacán, otras siete unidades más. La Corporación de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, es una instancia reconocida a nivel nacional por sus servicios de asistencia mecánica de emergencia, auxilio y apoyo en carretera los 365 días del año para beneficio de turistas locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, su participación va más allá, porque también colaboran con la industria de viajes como elemento de primer contacto con el turista mediante la prestación de servicios de información, asesoría, asistencia telefónica, por mencionar algunos. Con su trabajo, se busca que el viajero encuentre en las carreteras de México una experiencia segura con apoyo eficiente, cálido y competitivo en sus servicios. Para facilitar la cercanía con los usuarios, la marcación telefónica para Ángeles Verdes desde cualquier punto de la República es 078, con horarios de 8 a 20 horas, los 365 días del año. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.